¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando dice que enviaba situaciones a las que se le objetaban, es interesante escucharle decir que hay espacios muy técnicos en la Cámara de Cuentas donde nunca se le aceptó que se posicionara a alguien. Y entonces los trabajos tenían dificultad de salir. Esa es de las cosas más suaves y más leves que él ha dicho hasta el momento. Realmente el país que se siente el perrito va a dar mucho para largo y no quiero ni siquiera decir la palabra de lo que va a dar. Aquí hay gente que tiene que entender que cuando va a las posiciones tiene una responsabilidad social con el país, con el país sin banderas políticas. Y ese joven que está allí sentado, hablando como está hablando, con la sinceridad con la que está hablando, debe ser escuchado por todo el mundo. Pase lo que pase con él después. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco de manera personal. Yo lo conocí aquí. Pero lo que Janel está diciendo, a mí particularmente, como a otros compañeros allá adentro, le está llamando la atención y con pruebas. ¿Ha mencionado a la hombre? Prácticamente sí. Y vinculados. ¿Él acusa a los otros miembros titulares? Sí, claro que sí. Claro que sí. Él está siendo muy claro. Está diciendo que tiene además pruebas de las cosas que ha hecho. Que está dando explicaciones. Está dando muchas explicaciones. Ellos, a la hora de sentarse ahí, dirán lo que deben decir. Y yo me imagino que también se defenderán. Pero tiene pruebas de las cosas. ¿Ha vinculado a personas de afuera? Como con todo, cuando suceden situaciones como esta, que la quieren politizar, que quieren hacerle daño al propio gobierno. ¿Qué inicio? No, no. ¿Qué gracias por la situación? Sí, muy difícil. Hablando de las clases, políticas, políticas, políticas. Y ahora adelantan los van a conocer a alguien. ¿Puedo ser dirigentes? Es mismo, voy a tener que ir. Gracias. ¿No podemos que echar bien? Gracias. 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 Gracias.